Y la marcha del deporte anuncia la llegada de José Luis Poncico, el Ponzi desde Mar del Plata. Buen día, Ponzi. Todo, todo para el deporte, proveeduría deportiva, casa, pescamos, náutica, fútbol, rugby, camping. Se nos nota la alegría a los bosteros. ¿Y quién era el avisador de Julio Elías Musimesi cuando cantaba Chamamé en la radio? Y hay que hablar del año 54, Chamamé. Claro, claro, el gato Musimesi. ¿Quién era el avisador? El avisador y... Sadima Muebles era. ¿Quién? Sadima Muebles. Sadima Muebles, muy bien. Ah, Sadima Muebles, que... Alejandro Real. Bueno, pero la locutora de Sadima Muebles era Nelly Trenti. No, Romay. Bueno, sí. Romay era el que decía... No, bueno, Romay, pero después también fue Nelly... Está bien. Pero después... Pero en la época que yo vivía era Nelly Trenti. Bueno, pero vos sos más chico que yo. Yo te estoy hablando cuando yo tenía... Sí, bastante más chico. Era chiquito y mi viejo tenía el mismo avisador que Musimesi. Es más joven, pero no es más chiquito. Es más joven, pero no es más chiquito. No se olviden de... De Claudio. Hay que ponerle un poroto a favor al Mirón, ¿eh? A ver. Claro, totalmente. Al Mirón sorprendió a Gago, Pintita sorprendido a los seis minutos, Racing 2-0 abajo. Y al Mirón con este enroque corto, del peruano a víncula, volante, poliderecha, delantero, cuasi. Él estaba ganando fácilmente el partido. Después se complicó un poco. Lo que pasa es que son partidos donde hay antecedentes de polémica, de jugadores que se raspan mucho. Pero, bueno, pudo haber expulsados. El pibe de barco tiene tendencia y fuerte, casi se come la roja. Y Villa estuvo a punto de repetir lo que hizo en Córdoba. Cuando se le ve que se le viene el rival encima, planea como si tuviera un bimotor. Pon sí, pon sí. A ver, te tiro un centro. A ver, bien decir que a víncula fue clave para sorprender a Racing. Así, ahora. Vamos a citar a Perón, un lugar común porque ya se conoce. Información, secreto y sorpresa. Todos los canales deportivos y todos los comentaristas deportivos de todos los canales, la radio, toda la semana contando que Al Mirón estaba probando a víncula de 8. Si tenía razón, si estaba equivocado, si era un loco, si hacía falta. ¿Cómo te puede sorprender algo que estaba avisado cuatro días antes? Todos los días te decían, va a jugar a víncula de 8. Y te agrego otra y ahí te dejo. Rodolfo Walsh decía que no hacía falta hacer espionaje. Porque estaba todo publicado en los diarios. Lo que hacía falta era agarrar los diarios y verlo despacito en toda la línea. Estaba todo. ¿Cómo iba a jugar Boca? ¿Cómo se puede? Para mí, que soy hincha de Gabo y del Pochinsua, me pregunto si están calificados para dirigir, saben defender. Bueno, hay una cuestión, Horacito. No te pueden en 20 días hacer 3 goles gimnasia en el bosque, 3 goles Atlético Tucumán en el cilindro y 2 goles a los 6 minutos contra Boca en la Bombonera, que venía de perder 3 partidos como local. Algo falla. La defensa en cada pelota dividida falló. Falló Insúa, el que jugó en Aldo Sivi, que fue de Boca también, Emiliano. En el mano a mano, Piovi en el mano a mano, rechaza corto el gol de Payero. Llega tarde al cruce, uno Insúa o Piovi y se va al peruano. Paul Fernández, que va una vez al área rival, cada tanto a los 6 minutos ya había hecho un gol. O sea que acá hay que tener en cuenta que no está acertado, le está pasando lo que le pasó en Aldo Sivi. Arrancó bien, armó un equipo que estaba funcionando y de golpe se cayó. Porque los rivales te estudian. ¿Vos te crees que Almirón no imaginó el partido que podía tener con Racing si volvían los que estaban afuera, Matías Rojas, que le puso un candado? El Matías Rojas de ayer estaba con un candado, no tenía nada que ver con el que ganó 3, 4 partidos el solo, los patiando de 30 metros. Ayer le metieron un candado. Y como bien dijiste, ganó muchos puntos Almirón. Ojo. Bueno, Almirón tiene la escuela de la Volpe y la Volpe tiene esa escuela de los técnicos que quieren que se juegue triangulando por abajo. Va a ir en algún momento con 3 en el fondo. Va a ser mucho de lo que le hizo a la Volpe, lo transformó en técnico de la Selección de México. Nunca le habían dado a los mexicanos, a un extranjero, a la Selección. E hizo un buen papel en el Mundial de Alemania. Recordemos que Argentina elimina a aquel equipo de México, el Rafa Marquez, con aquel gol extraordinario de Maxi Rodríguez, que jugó 300 partidos y nunca más hizo un gol así. Agarrarla de aire de zurda siendo diestro y clavarla de 25 metros en un ángulo. Y por eso quedó afuera México. Pero la Volpe había armado un buen... Y Almirón es consecuencia de todo eso, de esa escuela. Le fue bien o mal. Le fue bien en la nube, le fue mal en San Lorenzo. Pero el hombre tiene sus, llamémosle, ideales. Ponce, decimos una cosa. ¿Recordás una defensa en tu memoria que haya jugado tan mal como la de Racing anoche? Y un jugaje tan malo como el de Mármelo. No, en lo que sería el escenario de los clásicos partidos así de equipos grandes, que son rivales, que pelean campeonatos, dio muchas ventajas. Boca en el segundo tiempo le puede haber hecho 5 o 6 goles a Racing atacando menos. O sea, simplemente esperándolo con dos líneas de 4 y jugando rápido, con la víncula por derecha, Villa por izquierda. Villa solo se comió 3 goles. Él. Solo. Él solo se comió 3. Terrible. Increíble. Y Racing quedaba muy mal parado. Si Gali no está bien físicamente, no tiene ese timing, no llega tanto a los cruces como antes. Incluso el arquero, que si bien sacó dos difíciles, antes te salvaba el arquero. Y ahora a Racing le hicieron 9 goles en los últimos 4 partidos de pelota parada. Terrible, terrible. Ahora, Ponzi, te voy a pedir algo. A ver. A ver, por favor. A ver. Tirate 2 o 3 cosas, aunque inventes un poco, ¿eh? 2 o 3 cosas buenas de boca. A ver. Porque el domingo que viene se cruzan con la máquina, con Demichelli, y entonces va a ser difícil remontar el ánimo de los Martín García, los Corellano, ¿viste? Que están ahora contentos porque agarraron ayer una murga y la trituraron, ¿no? No, no, pero no hay rival, no, no. No es así tampoco. No, no exageremos. ¿Qué te pasa, Demprado? Deber, no. En los momentos que ustedes mejores estaban, nosotros les ganábamos. Ustedes son hijos nuestros. Y bueno, por toda la historia, son hijos nuestros. No, ni una cosa ni nada. 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 ¿Qué te respondo? Ni una cosa ni la otra. Ni River de Demichelli no es la máquina. Está muy lejos de Moreno. ¿Cómo? La máquina de Demichelli, pero qué matelada. Está muy lejos, muy lejos. Yo no la vi a la máquina. Llegué tarde, pero tengo un testimonio imborrable del grande Antepalseri. Yo te digo... No le pueden ganar nunca al trítico Tucumán la máquina de River, ¿eh? Cuatro partidos que no pudo River con Pucineri. ¿Qué son? Con Pucineri no pudo cuatro partidos. No le preguntamos nunca. Esta les va a gustar. Esta les va a gustar. Le pregunté al gran Dante. Él tenía 49 y yo 21 en una charla de madrugada en Mar del Plata. Le digo, Dante, me perdí muchas cosas. ¿Qué se perdió? Me trataba de usted. La máquina. Anote, una clase de periodismo deportivo a las dos de la mañana. Anote, dice. Lo heterogéneo forma lo homogéneo. Ninguno era igual a ninguno, porque Labruna, pique corto, es jugador de área. Moreno arrancaba a 60 metros el arco rival. Pedernera era lo que después se confirmó el 9 falso, que hizo famoso Hungría en el 54, y ahora todo. Barcelona con Guardiola, todo. El 9 falso. El 9 tirado atrás, no el 9 punta, allá adelante como Palermo o el tanque rojo. Lo güine bien abierto. Blustó hacia todo un recorrido. O sea, una clase de cómo jugaba la máquina. Y me dice, con Moreno, fue una cosa. Sí, Moreno ganó Boca. Los dos campeonatos por un punto, porque Moreno estaba en México. Jugaba Gallo, que no era lo mismo. Volvió Moreno y volvió a ganar. Dice, un ciclo de cinco años. Y la clave es una charla entre Cesarini, que era el técnico, y Peuceri, que habían sido compañeros del River del 36. Peuceri, Cesarini, Bernabé, Moreno y Pedernera, que tenían 18 y 19 años. Y le dice, mirá que Adolfo de Win izquierdo está allá, no está con la velocidad de antes. Dice, ¿por qué no lo mandás al medio? Porque es tan inteligente. No, pero está D'Alessandro. D'Alessandro no, sin parentesco con ninguno de los de D'Alessandro, mucho menos el de Lago Escondido, que lo escondió, que lo escondió la reta. Bueno, se lesiona D'Alessandro, tuvo una fractura de hombro. Va a Pedernera al medio, y ahí queda la máquina para siempre. Y se están cumpliendo de todo eso, 81 años. O sea, el fútbol es, como diría el gran Dante, lo que se llama la dinámica de lo impensado. No estaban los cálculos de nadie. Surgió, y para empezar Rives le gana 4 a 1 al gran independiente de Maril de la Mata, Ericko Sastre y Zorrilla, en la cancha independiente. ¿Y cómo es lo de la máquina? Llega Borocotó a la relación, y Frascara le pregunta. No era como ahora, no había teletipo, no había ni nada, y menos todo el sistema tecnológico. Dice, ¿cómo 4 a 1 en la cancha independiente? ¿Le echaron gente independiente? No, 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 este, Félix, Félix Daniel Frascara. No, Félix, dice, Rives fue una máquina. Este es el punto de partida. Ahora, eso es un momento en la historia, que puede durar o no. El San Lorenzo del 46 hizo 90 goles, pero el equipo duró un año. El huracán del fútbol champán de Menotti duró 100 días. Cuando se fueron a la selección, Babington, Brindisi y Hossner, no se terminó, y Menotti se fue a la selección y quedó el gitano Juárez. Y nunca más huracán jugó ese fútbol. De tal modo que comparar esto con la máquina me parece casi una irreverencia. ¿Cómo está, Orellano? La maquinita, digamos. No, está bien, está bien. Yo lo entiendo del Prado, ese optimismo del Prado de decir que en el Monumental ahora que por suerte es una cancha de fútbol, porque antes parecía una cancha de atletismo, ahora los jugadores van a sentir el aliento en la nuca. Pero antes como era una cancha de atletismo era un poco difícil. Puede ser que ahora como es una cancha en serio, nos ganen en serio. Mirá, Orellano, pedí a Ponsico. Que te dé una postal, como dijo recién, de la máquina y de Dante Panseri, hablando de un momento comparable, aunque sea fugaz, en la historia de Boca Juniors. Bueno, Boca, atención. Me anticipo a la pregunta del gran Claudio Orellano. Boca en el 69, cuando Di Stefano selecciona a Ratín en Bolivia, jugando para la selección un desgarro de 6 centímetros. Di Stefano tenía ya 40 años de fútbol. Dijo, son 6 centímetros, tiene para 2 meses. Y hace lo que él quería. Madurga en el medio, Saboy al medio, el negro Medina para hacer relevo, un 5 tapón, digamos, que le decían el café a Orlando Medina. Gran olvidado, gran olvidado de la historia. Gran olvidado, muy bien, muy bien consigo. Gran olvidado de Orlando Medina. Y ese equipo fue una máquina también, ojo, con rojitas allá, 9 falsos, con Madurga que cortaba y subía. Y con Saboy, otro grano olvidado de la historia de Cenericeo. Gran jugador Saboy, el saldo. Ese equipo le gana muy bien a casi todos. Perdió un partido imposible contra San Martín de Mendoza, y se lesionó Novelo. Pero quedó en la historia. Lo que pasa es que duró un torneo. Porque ya al año siguiente, Di Stefano volvió a Madrid, apretado por las hijas, la familia. Y bueno, él era más madrileño que porteño. Y ya no fue lo mismo. Al punto tal que Labruna, con un equipo rocoso, como se diría ahora, con Recio, Merlo al medio, Trebuch, Ramiro, Pérez, y dos jugadores fantásticos del medio para arriba, que eran Daniel Onega y Pinino, lo elimina a boca de la copa. Hubo una marcha de 15.000 personas a pie, desde la bombonera al monumental. Hoy se está cumpliendo el aniversario, porque fue el 30 de abril del 70. Labruna enloquecido, porque todo indicaba que Boca pasaba, y River no. River con un equipo que no tenía, digamos, grandes figuras. Habían ido Mindonega, Cubilla, Matosa. Se habían ido. No estaban. No estaba Madre. El gol fue de Recio, ¿verdad? Sí, de Recio. No, el gol. Acá hay una jugada. Esta es para Del Prado que se tiene que acordar. Del Prado ya era periodista. Y Ricardito Plazaola, hombre del corazón Ceneice, también. El partido estaba cero a cero en la bombonera. Boca necesitaba hacer un gol, porque River le había ganado en el partido de ida con un gol del Chamaco Rodríguez. Atención, River con Chamaco Rodríguez, con Merlo, 19 años, con Recio en el medio, con Trebu. Le había ganado. Pero todo indicaba que la bombonera Boca da Boca. Resulta que a los promediados del segundo tiempo, Boca dominando, es una pelota larga que le pica mal. Daniel Onega encaraba nada menos que a Rogel y Nicolau. Eran dos columnas de alumbrado. Barrido y limpieza. La pelota le pica mal. Y Daniel, gran pícaro Daniel, con brazo derecho, hace una especie de cortito de Caradajean. Cortito. El árbitro era Roberto Barreiro. Estaba tapado, no había Barr, no había Televín. Los bocos no andaban bien tampoco. Se la lleva, sale Roma, por abajo del cuerpo, Daniel, gran definidor. Se pone River 1 a 0 en la bombonera, faltando 20 minutos. Era un escándalo. Bueno, termina 1 a 1 el partido. Empató Rojita sobre el final. Y acá viene la anécdota, contaba por Daniel. Todo el mundo abrazado, todo, la bruna, transpirado, el saco roto encima, todos abrazados. Y llega el padre de los Onega, don Raúl Onega. Padre de Hermino y Daniel. Hermino estaba jugando en Peñarol. Cierren la puerta del vestuario. Y se lo agarra a Daniel y dice, mirá, hay 50 periodistas de afuera esperando que salgan. Hay 20 patrulleros, armando a los gritos, diciendo que le han robado, a Boca, quedó eliminado por culpa al referido. Barreiro está rodeado de policía, no puede salir. Si vos llegás a decir que se la llegaste con la mano, primero que no sabe nadie vivo de acá. Sí, papá, sí, papá, Daniel. Entonces dice, todo el mundo esperando la salida de Daniel. Dice, no, picó mal, hiciste un buen movimiento. No, era como que estaba sin brazo. A la salida no tenía, en el brazo derecho no existía. En esas condiciones pasó el River de la Bruna, y lo olvidaba. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.